¿Qué es un tutor en una incubadora? Un tutor en una incubadora se encarga de estar junto a los emprendedores para participar junto con ellos del desarrollo de su negocio y recomendarlos en todo lo que va a ser la planificación a futuro de mediano plazo o largo plazo. Acompañar en el crecimiento, con recomendaciones en base a la experiencia y también con una parte teórica de modelado de negocios, participa con el equipo, se integra como miembro en el equipo, tiene que trabajar a la par con ellos, tiene que proveerles herramientas, tiene que proveerles opiniones y sobre todo tiene que ser, como digo yo, el abogado del diablo. O sea, tiene que jugar distintos roles, acompañarlos a que no pierdan el foco del objetivo o los objetivos que se trazaron inicialmente. Por lo general lo que se trabaja son en modalidad de reuniones semanales con los emprendedores y se prepara una determinada agenda de lo que se va a trabajar y obviamente entre semana y semana lo que se espera es que se avance en esos objetivos que se plantean. Es interesante ver cómo evoluciona ese emprendimiento a lo largo del tiempo. Hay diferentes etapas. En algunos momentos el emprendedor se está presentando a algún tipo de fondo de apoyo, entonces ahí tenemos que trabajar sobre los formularios, ayudarlos a elaborar un plan de negocios, a hacer su análisis financiero, a definir el propio modelo de negocio. Después a medida que el emprendimiento va avanzando, tiene una etapa de desarrollo donde la gestión de los recursos, la gestión de los riesgos, de los problemas que surgen es parte del apoyo que les damos también. Después está también la etapa de comercialización donde el apoyo en la búsqueda de canales, el asesoramiento durante las negociaciones con los potenciales canales es otra de las fortalezas en las que hay que trabajar porque la idea es que el emprendimiento se transforme en una empresa que facture, que comercialice sus servicios o sus productos y que sea rentable. Ese es el objetivo final. ¡Gracias!